Hoy os voy a hablar de un método sencillo y sanador que nos va a ayudar a meditar, a relajarnos y a sentirnos mejor con nosotros mismos. Es una meditación y a veces me comentan algunas personas que les resulta difícil meditar o concentrarse, eliminar los pensamientos repetitivos. Yo digo que no sé si los gurús de la India son capaces de silenciar la mente a voluntad, pero a mí me ha sido siempre mucho más fácil usar trucos como escuchar la respiración, visualizar un color, un paisaje grato, hacer meditación activa, que es sencilla y muy útil. Y de todo lo más sencillo que yo he podido enseñar en mis talleres o a la gente es la meditación bajo la ducha. Es una meditación activa, es decir, que no necesita inmovilidad ni posturas difíciles. Y sería claro, magnífico poder hacerlo con un chorro de cascada en plena naturaleza, pero eso puedes visualizarlo, lo visualizas en tu mente. Y al hacerlo, en tu propia casa, en tu propia ducha, aprovecha los elementos y recursos que tienes a mano. Y eso es lo que nos ha hecho humanos y lo que nos define como especie. Vamos a usar la ducha habitual para limpiarnos energéticamente, físicamente y emocionalmente. Y aprovechamos para aprender algunos trucos que nos ayudarán a meditar. Esto es una meditación activa. Formas una pasta con tu gel, una cucharadita de bicarbonato y una cucharada de aceite, de aceite aromática, de crema o de leche para el cuerpo, lo que quieras. El gel limpia tu piel, el bicarbonato, que es una sal, limpia la parte energética y además elimina hongos y bacterias. La crema de leche o aceite aromática te hará sentir mejor y su aroma te ayudará a concentrarte y te dejará la piel suave. Con esa pasta, frota suavemente todo el cuerpo y el pelo también. Pon la temperatura en la ducha que te sea cómoda y ponte bajo el chorro mientras cierras los ojos. Respira entonces muy lentamente. Y en tu cabeza visualiza como el agua arrastra toda la energía negativa que te rodea y que te limpia física y emocionalmente, como si arrastrara un polvo que estuviera en tu piel y a la vez como si entrara dentro de tu cuerpo, siente como se va toda esa parte oscura, como un hilo caminando hacia el desagüe. Y estate allí unos minutos hasta que te sientas perfectamente bien, que no queda nada negativo. Tampoco te pase, basta con 3 o 4 minutos. Si es posible, pon una música relajante, la que acompaña a este vídeo por ejemplo, limpia y equilibria según la terapia de sonido. Cuando te sientas totalmente bien y limpia, relajada, sal de la ducha, da las gracias al universo por tu techo, por tu ducha, por tu cuerpo, por tu entorno, por todo lo que tienes. Y así con esta meditación de ducha puedes comenzar a aprender a relajarte, a visualizar, a respirar de forma pausada y eso te ayudará a equilibrar tus emociones. Si lo haces durante 21 días, ya vas a saber meditar en cualquier sitio y en cualquier momento. Y vas a saber abstraerte en cualquier sitio y en cualquier momento. Feliz día, bendiciones, besitos, espero que os guste mucho.